Reggaetón es lo que hay Que venga a bailar Donde esta el corito aquí Mira quien acaba de llegar a la cena Mira quien acaba de llegar a la cena Mira quien acaba de llegar a la cena Y con un seboide, dos, y me gustaba rear con esto Tu codillo muere, vigilante vive Pepe tu ervigila, 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 su codillo muere, su codillo muere, su codillo muere Pepe tu ervigila, su codillo muere, su codillo muere Te hace de dolor en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón Te hace de dolor en mi corazón Pepe tu ervigila, tal como con tu mod little girl Pepe tu ervigila, tal como con tu Felix Pepe tu ervigila, tal como con tu years ervigila Pepe tu ervigila, tal como con tu man da ¡Sangue de un sal! ¡Sangue de un sal! ¡Sangue de un sal! por el happy chencho 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 y se Reggaeton es lo que hay Es exclusivo, a todo color potente y en vivo Pura arte que vale el enemigo Y le a la chica que baile conmigo Otra, otra, ve ese canto para que tú entiendas Oye que la carima me trepo y yo te pongo a mover Sabes que tengo el poder Otra, otra, ve ese canto para que tú entiendas Oye que la carima me trepo y yo te pongo a mover Sabes que tengo el poder No hay ninguno que pueda conmigo Una apetecha para el enemigo De esta manera que yo prosigo Se lo demuestro a todo el mundo con esta canción No hay nadie que no pueda parar Oye mi chobo la pasó a pensar Acción, cámara y luce ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Algo especial OGM, Oakley llegan, uno es por si lo crean OGM, Oakley llegan, uno es por si lo crean El D.D. solo canta para los que no crean Ya, no mire, no mire No mire esa Miguela, busca tú la tuya en la mera No podes en la mera, no podes en la mera No mire esa Miguela, busca tú la tuya en la mera No podes en la mera, no podes en la mera OGM, Oakley llegan, uno es por si lo crean El D.D. solo canta OGM, Oakley llegan, uno es por si lo crean El D.D. solo canta Muchos pensaban y creían que yo no volvía Solo estaba envolviéndolos con la melodía Porque decían que yo pues un Petro moría Pero con L.D. y E aquí llegué con la poesía En el corinio lo que quieren son viales Pero si amanecen revolucen, no vi no sacan centrales No toques iguales, acá y metras Cosas que ni no necesitas pues te atacas con la letra Que provoquen, que provoquen, que provoquen Que provoquen, que provoquen, que provoquen Que provoquen, que provoquen, que provoquen Que provoquen, que provoquen Y como es, todavía no son las 12 Tú estás con Matita en la llave para que estés conmigo en el baile Para que provoquen conmigo hasta las 10 A toda la moda te ves bien Tu piel sutil como la decares Tu figura niña no la dejes caer Como primavera siempre hueles bien Y así es Que provoquen, que provoquen 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 Perfecto el camino Tu piel en salvo Modelal Alborotando todas Tu linda figura Me atrevería a matar A todo criminal Que se quiera Robar Tu tesoro Natural Yes Yes Que provoquen Que provoquen Que provoquen Que provoquen Uy! Uy! Que provoquen Que provoquen Que provoquen Que provoquen Te provoque, yes, yes, yes. Gua, ra, 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 ra. Gua, 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 ra, gua, ra, gua, 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 gua. Seguimos con el Bellacrio. Gua, yo. Hablen claro, el primero que quiero en la guerra es Zafalo. Si lo que canto es un mito, tú cuando cantas rimas con mi palo. Nacen ese talo y te demuestro cómo está yo, Charro. No eres mi adversario, puercos, mueren a diario. You know, MCK CD tiene el flow. I am the original role model. Hip pal place, inesperado, yo polaco. Bebé quiere que lo encienda en tarima, con 20 mil rimas de agonía. Yo, ¿quién lo diría? Fuck a Baluchi y su fucking cabalogía. No feel, keep it real, mientras muchos hacen orgías. Here we go. Yo, 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 yo. Dice yo, llenando el flow. Mi volumen de maldad siempre está high y nunca low. Lo coge slow pa' rematar a la baby chava. Que muerto estaba, pero Westup iba. Yo que el puerto rima con cava. Luchi, para ti guarda un estuche, con letras que te ponen a ser puche. Juega que el chufle. Y seis mil millones de voltios a tu menta. Luego revientan tus sesos por exceso. De mi violenta el proceso. Atravieso. Por el camino del niño también. Que se detiene con juegos de corrupción. Haciendo más de una canción contra el campeón. No es el temporón como leprecon. Soy la más aterradora maldición. Así que soplapotes de mi nombre no hagan ya mención. What is it about? Con el baby rato y gringo no puede brincar en mi fiel no camo. Come on popcorn. No hacemos short naga con toque. Tu boca crece, no cago con un solo toque. El baby parece una palitroque. El gringo cuando pase de morir se da su toque. Por eso digo que no provoque. Que mi goño saque y los haga cantar a medianoche. Cierra los ojos bien. Y solamente pide un deseo. Fuck it a motherfucker. Eres un soplapote y esta noche morirás como un pendejo. Surprise, make the flow of hip hop. Tercera saga contraataca. Mi lirica impacta como gata. Se para ver quién se propasa. Con mi aca loco. Flaco apestoso. Boca de pozo. Me meta guillao de chicos finos siendo celdos. Andrajosos. Perreo sanoso. Fumba al fronte peligroso. Liricalmente puño a puño. Fácilmente se destrozo. Cara de topo. Mi portumblero. Tu corillo. Y ahora entiendo porque las chales te llaman. Y we go. Vota al serie a enfrentarse. Gato. Acidizo. Valente de Villa Valveras que representa el Puerto Rico. Dicky. Play that funky music for my lady. Yo sigo matando con el estilo que represento desde los 80's. No fui al tres tiro de competencia crazy. Yo por supuesto pongo los contrincantes lazy. Bajo mi puño con la fuerza de una avalancha. Deadline is the time y tú te mueres. Surprise. Make the flow of hip hop. DJ Diki. Mátalos in the deadline. Surprise. Make the flow of hip hop. Mátalos in the deadline. Surprise. Make the flow of hip hop. DJ Diki. Yo. What up? Surprise. Make the flow of hip hop. DJ Yedon. Mátalos. Mátalos. Tumba esa imita. Yeah. This is how we do representin'. Una viejita. Si tú pides poco. Poco yo le meto. Si tú pides poco. Poco yo le meto. Para la piti piti. Take it take it get live. Se va pa' Luce. Miguel. La que le canta a blojón. Se baila en cocajón. Maillote un palo de mino. Aludosa el enemigo. Liga no das. Ese es el saio. Que se ríe. Tu jalis también se burla. Pa' tigripa. El que canta es el blojón. Pa' tigripa. El que canta es el. La envidia. A ti te puede matar. La envidia. A ti te puede matar. Si quieres pa' la guerra. Pues ni modo. Quédate sentado en la cola. Este es mi tiempo y mi moda. Ven ahora ya estoy. Quédate sentado en la cola. Esto quiero que lo cante todo el mundo conmigo. Mañana. No lo oigo. No lo oigo. Ven a tu casa. De seguro te visita. Calabú y bambú y bambú y calabú y calabú y calabú y calabú. No lo oigo. Yo soy el cocorote de ese corillo. Y canto chiquitito de la voz. Te doy les palis. Se que hablan Santi. Te como canto. Se que hablan Santi. Te como vistos. Se que hablan Santi. Te como vistos. Se que hablan Santi. Mañana. Por la mañana. Si tú quieres fumar eh. Ves búscate el fele. Si tú quieres fumar eh. Ves búscate el fele. A ese toque de fumar eh. Ves búscate el fele. El fele. A ese toque de fumar eh. Ves búscate el fele. A ese. Pote a fumar de manigüena. Y no escurras para que te pongas bien. Ves búscala. Tus fumadores vamos a matar. Las ganas que tenemos de fumar. Las ganas que tenemos de fumar. Puñera. Las ganas que tenemos de fumar. Las ganas que tenemos de fumar. Las ganas que tenemos de fumar. Las ganas que tenemos de. Buah. Buah. Busca el papel perrolar. El fele agarrado. Pasamos a coger el arrebato. Si un basta se te acaba densa. Búscate el punto. Cero. Preocupación. Si estás caliente. Y brega pille mal. Las patas con llave. Tú te vas a cortar. Si vamos a fumar. Aquí lo que hay es que te enroles. Oye los dembow. Si te quedes fumar. Eh. Ves búscate el fele. El fele. Si te quedes fumar. Eh. Ves búscate el fele. Ay. Si te quedes fumar. Eh. Ves búscate el fele. El fele. Si te quedes fumar. Eh. Ves búscate el. Ey yo. El fele. El fele. Eh. Si te quedes fumar. Eh. Ves búscate el fele. Si te quedes fumar. Eh. Ves búscate el fele. Dice. El fele. 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 No puedo parar, voy a disparar, sacando yo mi arma para dar el apagón No puedo parar, voy a disparar ¿Qué paso? Dice Dice, que soy lindito Somaliante ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si se picaron que se trepan mi corazón Ahora vengo tirando como un malealce Ahora vengo tirando como un malealce el escono del paneco deja la mano en el aire Ahora es mi tiempo, yo labricando Ahora es mi tiempo, yo labricando Oye, dice un beso a mi simbólico Tu oye mi negro mochilotra 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 Si venez lo palante te quitará la vida Para quemar nunca, a dos conmigo 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 Oigo al video y que pasa, a pasa Oigo al video y que pasa, a pasa Oigo al video y que pasa, a pasa Oye, dice un beso a mi simbólico Oye, dice un beso a mi simbólico Oye, dice un beso a mi simbólico Tu oye mi negro mochilotra Tu oye mi negro mochilotra Tu oye mi negro mochilotra La pilo liquida, la pilo liquida, enemigo, la pilo liquida. Cuando ustedes quieran, que yo me vaya, cuando ustedes quieran, que yo me vaya, cuando ustedes quieran, que yo me vaya, yo encancho los guantes porque los que mandan son ustedes, mi gente. Caucho y callao, mi gente. ¿Qué pasó? Este show es dedicado a mi bailarín Farina, de parte de OJ. Al callao pa Farina, coño. Al callao pa Farina. Al callao. Al callao. Al callao. Al callao. Ya, 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 ya. Ya. Ya, 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 ya. 1, 2, 1, 2. Al callao. ¿Dónde están todas esas gente de Sábana Bajo y Cerámica? Al callao. Ya, dice, dice ya. Si me presento de forma arrogante, es para dejar mi rastro en el oriente Para que mi gente ya despierte, para que esa multitud me respete Uno bien, uno va, pero que más da, uno tira y el otro recibirá El que recibe solo piensa en el que dirá, y de mi parte solo siempre escucharán Realidades, que tu cuerpo hará temblar Habilidades, que tu cuerpo hará temblar Give me one, uno para que lo falso no se permita Give me two, dos para que la revolución se repita Give me three, tres para que respete el que me escuche El que habló pues que haga buche y el que apete que seduche Llega el que a ti te bebe like 40, eso de campeones y número uno Soy 40, pues yo no soy mejor que tú y tú eres mejor que yo Pero lo que hago yo, quizás tú lo haces peor Yo te voy a dar más de lo que tú puedes Pongo tu cabeza en una goma pa' que ruede Algo ya tradicional, lo que Chiclin suele ocasionar Al que se opone, que será que tanto huele Yo le voy a dar, algo ya tradicional Lo que va a escuchar Y que me critique Ojalá y me tire Soy el vigilante, no el primer lugar En que mi gama Yo le voy a dar, algo ya tradicional Lo que va a escuchar Y que me critique Ojalá y me tire Soy el vigilante, no el primer lugar En que yo Blah, 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 blah Ya, dale volumen ya, dale volumen ya OGM y Oakley OGM y Oakley Cien por ciento preparados Ya, 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 ya Tienes una imagen, face Yo tu título, break Tienes una imagen, face Yo tu título, break Tienes una imagen, face Yo tu título, break Tú eres un tripulante, yo soy capital Tienes una imagen, face Abre el paso que yo voy a meterle Preparado siempre para someterle Abre el paso que yo voy a meterle Preparado siempre para someterle Falso título, estilo, ridículo Tú eres un discípulo, jam Oye el artículo Pues vamos al grano Buen y sano Aunque a veces en la boca Yo mastique ni un habano Desde suelo bonicano Yo soy un paisano Represento a raza y la familia Mano a mano como mexicano Ya no pienso en dejarlo pasar Pretendo a juicio final Ahora va a testificar ¿Quién? Oh, Cle ¿Quién será aquel que me quiera hacer mal? Solo le pregunto quién será mi rival Quítate la máscara para poder quedar Bro, 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 bro Así es sin avisar Ey, piensa cómo vas a reaccionar Cuando me apodere de tu fuerza carnal Ey, piensa cómo vas a reaccionar Cuando me apodere de tu fuerza espiritual Ahora es que sucede lo que había esperado Abro yo la puerta acá que me había cerrado Pasa ya, pasa ya Lo que yo siento Lo que llevo adentro Ey, el corazón de Alcafón El colágeno y un león Imponente yo el dragón Y el sabor del gataño Tienes una imagen Fue Yo tu título Tu eres un tripulante Y yo soy capitán Tren Abre un paso que yo voy a meterle Preparado siempre para someterle Abre un paso que yo voy a meterle Preparado siempre para someterle Para los que están guillados de estrellas Las estrellas están en el cielo Errores Errores los comete cualquiera Hasta el magio de puta Check, check Estamina 100% Desarrollo Venga aumento Siempre en la mente comiendo bien de la alimenta Combinación que nunca me deja sentirme muerto Si tú quieres saber que venga donde mí Para decirte yo a ti No hay ya que buscar a quien Déjamelo Solo para ver quién Quieres ser, ser, quién Quieres ser, ser, quién Quieres ser, ser, quién Muere por la boca Déjale saber que yo voy a vencer Déjale saber que no me puede ver Pues no tiene el poder Que yo tengo pa' nacer de a ti extreme Déjale saber quién aquí es el acusado Honorable South GM y Oakley Preparados Cargo de conciencia El único que es ser echado Y mi gente es intocable Son de sabana bajo Quieres al espíritu revolucionario Que hace que lo escuche yo Oye mi voz Para que no escuche ese cabana bajo yo Ese rincojón Y por favor no quiero discutirlo más Oye mi yoga y la salida Oye se te olvida Recuerda viéndole canto en la muerte En la muerte Por ultima vez Por ultima vez Por ultima vez Dice 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 Pancho Cabruguis Descubrense Ay que me infecten 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 Mi gente Y ahora Con ustedes Los más esperados Pancho Y Roclu Y Gris Oye Vagos Lobos Representando El paltero de la muerte Chiqui 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 So' un poquito lo que viene Esto es lo que viene Pronto pa' el caseo Jen y Oakley Espere el ong y dice Esta canción va dedicada A Trecento huele bicho Y que quede claro que en cerámica lo he dicho Dito Estol y el bugarrón de Alberto Que lamben mucho bicho Para sentirse contento No te entiendo Lo que comentan en la esquina Dica Alberto Tais De tres formas en Josefina Dito Y este consciente Que este rompe en los dientes Pau, así será fuerte el impacto Pa' los que hablaron mierda y dudaron de mi canto Héctor, eres el tercero de mi listo Pa' donde escriba tus canciones, trate ser más realista Dista tú, todo lo que estás oyendo Pa' que no tires tu espalda y después te vaya huyendo Lo siento, no quería herir tus sentimientos El que hay mucho hable y por todas si me respiro es el más pequeño Tito, vuélvate loca a ti, te repito Que comerte el culo para mí es exquisito Te invito a mi sesión de requisitos Donde tus papeles de mi marciano favorito Ay, bendito, ¿qué es lo que pasa con tu futuro? Te notas medio raro que me alberto dando el culo OG caca, hablaste mucha mierda Te crees muy Superman y lo que eres es Super Tierra Sí, así mismo como tú lo habías dicho Donde tengo la... Ay, yo tengo la cabeza del bicho Ok, ese es pa' ti, papá Todo chulo, la nena dice que parece un culo pirulo Quiero que tú entiendas lo que digo Sin cojones, me entiendes, va a hacerla contigo El Frankie Boy otra vez es el que viene a cantar Pa' que OG blame lo venga, mamá El Frankie Boy otra vez es el que viene a cantar Pa' que OG blame lo venga, mamá It's my song, no seas lambón No trate de parar al que no puede Monkey, it's my song, no seas lambón No trate de parar al que no puede Daddy, daddy, eh, daddy, daddy, oh Que te gusta más, un mottito bomblón Daddy, 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 oh Que te gusta más, un mottito bomblón Dancen, dancen, esto es pa' que bailen Dancen, dancen, esto es pa' que Dancen, dancen, esto es pa' que bailen Pa' que aprenda a chingar Michael y dice dancen dancen, dancen dancen, dancen dancen este es paque baile pa que aprenda chingar Michael mira como la chica se te excita chequea pa que aprenda a chingar duela chequea pa que aprenda a chingar duela chequea pa que aprenda a bailar y dice alzala Porque Frankie Boy llegó Nuevo estilo ya le se alza Porque Frankie Boy llegó Con su nuevo estilo ya le son Muévete, tú sabes que te puse en Muévete, tú sabes que te puse en Dice, muévete, tú sabes que te puse en Aquí te habla Frankie Boy Dice, dancen, dancen Esto es pa' que bailen Dancen, esto es pa' que bailen Dancen, pa' que aprenda a bailar Michael Hegel, Hegel, Hegel Deja ese DJ y empieza a danzar Mira quien te viene a cantar Tu champion lo va a tener Y cae esta canción y se llama Frankie Boy Acabo de empezar y ya tu situación es crítica Ataca de nuevo el rey de la lírica Una vez más empieza y asesina El hermanito del mundo, el noviecito de Chris Y esta vez con un estilo bien bro Reconocido en Puerto Rico, en español A la no mercy, la no mercy Yo solamente canto pa' la puta sexy La no mercy, la no mercy Yo solamente canto pa' la puta sexy En mi canción, yo quisiera presentar Mi segundo nombre que será internacional La puta boom, yeah, come Boom, mata Soy pobre de que toda la chica se ponga bella Esto está exagerado Happy Chencho 2 Y continúa el show porque quedan un montón de cantantes en tarima esta noche Aquí en el Happy Chencho 2 Ah, encendido Pero chicle Acaba y tira las pistas bien, canto de morrón Vaya fuego 2 without heart Ahí En los platos está ¿Quién están en los platos? En los platos está DJ David allá en los platos además está DJ Joe Y un montón de gente ahí Bueno Y un montón de DJ arrebatado porque eso estaba bien loco Ya no bajaron la música, estaba bien loco Bueno, aquí vamos a presentarles ahora Rap and Ray 96 Con el truco montado, ¿Va? Bueno, esa es la que hay, ok El Coyote, el Candyman en la animación esta noche aquí Celebrando el cumpleaños de Oakley Y por ahí está Gomi Maggi Piga Demo aquí en Club Hollywood Felicidades a mi socio Oakley y uno en su día Y vamos a romper algo que dice así Esto es un poco de New Jersey que salió en New Flow Nadie lo sabe, pero yo sé que lo canto No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! Baby girl, I'm in love with you. Please tell me what you're gonna do. How many rows do you got to cross? Before I could talk to the bar. El último, el último. Sí, la Bimbo. All right, Micah. Se tundió el barco. Se ha caído el avión. Se agotaron las baterías. Se te acabó el avión. Se tundió el barco. Se ha caído el avión. Se ha caído el avión. Se tundió el barco. Oh, no, no. Tú no puedes entender. Pa' todas las 100. Y a Kalele está aquí. Se lo mete porque te amo a verla. Si cuando tú le pones a bailar, bailas para mí. El corazón se me quiere salir. Soy a Kalele está aquí. Se lo mete porque te amo a verla. Si cuando tú le pones a bailar, bailas para mí. El corazón se me quiere salir. Yo estoy metiendo, no puedo comprender Porque es que a mi estilo solo quieres tú tener Sobe y corre la voz, que Cali ya salió Y ahora me toca a mi porque tu tiempo terminó Sobe y corre la voz, que Cali ya salió Cácame la luz que a mi me gusta lo oscuro It's Cali y vamos a cham No puedo esperar, mi mente se va en blanco Solo quiero continuar Mayday, mayday, coge lo que se cayó Pues se muestra la presión que Miguel ya aquí empezó No la puedes olvidar, número uno es number one Cali San Miguel y yo nuevamente improvisar Ya, ya, ya Cali él está aquí Solamente ponte a moverla Uy que él, si cuando tú lo bailas Bailas para mí El corazón se me quiere salir Ya Cali él está aquí Solamente ponte a moverla Uy que él, si cuando tú lo bailas Bailas para mí El corazón se me quiere salir Brinquen y tú nos en la pieza Corra más ahora Miguelito regresa Brinquen y tú nos en la pieza Corra más ahora Miguelito regresa Atención, acaba de salir ya el armado Eres más buscado Los que la gente van llamando Tengo solo mi estilo Para borrar y más respetar Que muchos me piden este estilo Y no pueden pues a copiar Aquí estoy Solo yo me voy Lamento de mi estilo Andé yo con Tommy Gong Miguelito es el canto que te canta en mi canción Y este es mi estilo ¿Qué pasó? Ma tell me you dan Na 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 u dan sen No quiero que ninguna lady se canse Tell me you dan Na 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 u dan sen Quiero que todas mis lady girl y mini baile Ma tell me Quien es el que te pone a brinca la Kiss me Para que puedas tú con por al Freeze Cali El hombre que te hace danza Quiero bailarse la pinta Son hombres se quedan más Y que dancen Dancen ma y ma y girl Dancen ma y ma y girl Quiero ser esta vez Que toda fría toda vez me tiene que enloquecer Que canta este título que se canta Miguel No vale pero es un chander si voy subiendo y ganando Que tenga puesto la mesila porque ando en el alto mando Ok tranquilo, esta es mi son para ya empezar Mi gameplay internacional Quiero que tú te me pasen o bien slow Y así mira como me pongo slow Si entras a mi puerta estás corriendo Y acerco una seta y afagar la luz Me quedé a estuparar, no lo vas a lograr Busca la forma pero no puedes porque no la hay Me quedé a estuparar, no lo vas a lograr Busca la forma pero no puedes No quiero que ninguna le dice canse Quiero que toda mi lady, girl y pretty baile Ok girl, escucha esto, empezando Dice Es el black que ya me entrará Que es mi papá para sexy y tal que quiera bailar el black Entra a matar Tengo un funky clank junto a mi man Escucha bien Cuando el funky camp pues ya te canta otra vez Pon que la gang, no te echas a mover Porque sabe que te alimenta Funky chicle más ahí Yol, yol, tienes que mover Cuando canta el black que te anima y se viva bien a matar Funky camp se pone a prender porque es otra vez Tienes que entender la gang Yol, yol, tienes que mover Cuando es el black, dice que viene a matar Funky camp se pone a prender porque es otra vez Tienes que entender la gang ¿Ves? Funky canta de nuevo ¿Ya ves? ¿O clima represento? ¿Ya ves? ¡Por qué el arte yo tengo y chico tirante ritmo represento! ¿Ya ves? Funky canta de nuevo ¿Ya ves? ¿O clima represento? ¿Ya ves? ¿Por qué el arte yo tengo y chico tirante ritmo represento? ¿Ya ves? Y continúa el show porque quedan un montón de cantantes en Tarima esta noche Aquí en el Happy Chencho 2 Ha encendido No hay nadie que nos pueda parar Porque mi show ahora va a comenzar No hay nadie que nos pueda parar Porque mi show ahora va a comenzar No hay nadie que nos pueda parar Exclusivo a todo color potente y en vivo Jura a veces que vale del enemigo Dile a la chica que baile conmigo Otra, otra vez el canto para que tú entiendas Oye que la tarima me trepo y yo te pongo a mover Sabes que tengo el poder Otra, otra vez el canto para que tú entiendas Oye que la tarima me trepo y yo te pongo a mover Sabes que tengo el poder No hay ninguno que muera conmigo ¿Quién le tiró a usted? Excisal por la que hoy en tu puesta tenerte Oye palo dime ¿Quién es ti te ha tirao? Michael y Manuel quieren que se acaso Oye bebé ¿Quién le tiró a usted? ¡Ay, ay, ay, ay! Óyeme, ¿sabes qué va para el Mercedes? Y no puedes parar ni para lo que está a mi lado. Improvisando a ese bebé que le canta la guerra. Para que lo mueva como yo quiera. Cuando yo quiera así es que yo busco una guerra. Que me dé lo que yo quiera. Como yo quiera y cuando yo quiera. Busco una guerra. Que me dé lo que yo quiera. Como yo quiera y cuando yo quiera. En este mundo de interés. Interés. Hay que saber cómo escorar a las mujeres. Mujeres. Por tu mensaje, por tu dinero. Por los motores y el carro. Este bebé que te sigue cantando. Dime qué es lo que es. Qué es lo que es. Chicas atrevidas que conéctate en Hawái. Ven y busca la motora para darte la rail. Cada vez que miras improviso. Ando con bebé y te convierto en un chorizo. Y te como y te digo mi hermanito lo que es. Chicas atrevidas que conéctate en Hawái. En Hawái. Vamos a tripear, a janguial. Móntate en el carro. Prende el filibro. Llámate a bebé y comenzó la acción. El diablo la pose. Y bebé que se le mete. Junto a red y está el galete. Y dice así, dice así, dice así. Yo. Hablen claro. El primero que quiero en la guerra es Zafalo. Si lo que canto es un mito. Tú cuando cantas rimas con mi palo. Las dos es de talo. Y te demuestro como está yo charro. No eres mi adversario. Puercos mueren a diario. You know. Eps Cassidy tiene el flow. I am the original bow model. Hip by place inesperado. Yo polaco. Yo. Bebé quiere que lo encienda el tarima. Con 20 mil rimas de agonía. Yo. ¿Qué lo diría? Fuck a Baluchi. Y su fucking cabalogía. No feel, keep it feel. Mientras muchos hacen orgías. Here we go. Yo. 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 Dice. Yo. Charlesdernaley del Flow. Mi volumen de maleability. Siempre está en High. Y nunca en Low. Lo cojo slow. Pa rematar la Baby estaba que muerto estaba. Pero esta S ça va. A Manume que el focie rima con cava. Lu cocaine. Pa ti guardo un estuche. Con letras que te ponen a televحتes. Luego aquel Juhfle. Mi Seidsmi Millones de voltios. Acumentan. Luego revientan. Tus besos. Por exceso. De mi violenta. El proceso. Atravieso. Por el camino del niño también. Un baby rasti gringo lo pongo a aplicar en mi fiel no. Como popcorn. No hacemos short naga por noque Tu boca crecer o caos con un solo toque El baby parece una palestroque El gringo cuando pasa de morirse a dar su toque Por eso digo que no provoque Que mi gongyo saque y los haga cantar a medianoche Cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Fuck it a motherfucker Eres un soprapote y esta noche morirás como un pendejo Surprise Y continúa el show porque quedan un montón de cantantes en tarima esta noche Aquí en el Happy Chencho 2 Ha encendido No hay nadie que nos fuera a parar Porque mi show ahora va a comenzar No hay nadie que nos pueda parar Porque mi show ahora va a comenzar Exclusivo a todo color, corriente y en vivo Projura a veces que pare de enemigo Dile a la chica que baile conmigo Otra, otra Ve ese canto para que tu entiendas Oye girl La rima me trepo y yo te pongo a mover Sabes que tengo el poder Dile a chica Otra, otra Ve ese canto para que tu entiendas Oye girl La rima me trepo y yo te pongo a mover Sabes que tengo el poder No hay nadie que nos pueda parar No hay nadie que nos pueda parar Porque mi show ahora va a comenzar Acción camara y luces Tetón 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 Sale pa la playa y te ves Tetón Sale pa la esquina y te ves Tetón Todo el mundo grita Zapo Tetón 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 Te metes a bañal y no te ves el jabón Sale pa la esquina y te gritan Tetón Tetón Eres tan feo gordo Tetón Tetón Porqui Porqui Yes Palo es Favorito Yes Yes Pa tripear Y vengan todos a la diversión El festival El festival El festival Esto es dedicado pa la gente que a mi me tiraron Pero Palo en el 99 viene vaquillado Vengo en Hollywood La chica so good Cuando Palo canta la chica mueve pum 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 Cuando Davey entra en acción Bebe se luce y le gusta un montón Porque Palo mira le canta reggaetón 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 Se esta cangeando y se quilla de corba Tiro tu veneno y te hago raca pum 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 Alberto Style dice soy sapoteto Pero el usa cota y es endobugarru Se curea con la guerrilla Pum 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 Hablen claro El primero que quiero en la guerra es a falo Si lo que canto es un mito Tu cuando cantas rimas con mi palo Razo en ese talo Y te demuestro como esta yo charro No eres mi adversario Puercos mueren a diario You know MCKCD tiene el flow I am the original bow model Hip pal place inesperado yo polaco Bebe quiere que no encienda el tarima Con veinte mil rimas de agonía Yo que lo diría Fuck a Baluchi Y su fucking cabalogía No feel, keep it feel Mientras muchos hacen orgías Here we go Yo, 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 yo Dice yo Yo no hay del flow Mi volumen de maldad siempre es tan high Y nunca es low Lo coge slow Pa' rematar a baby chava Que muerto estaba Pero esta f*** Vamos con el puerto rima con cava Luchi Pa' ti guarda un estuche Con letras que te ponen a ser buche Luego aquel chufle Mi seis mil Millones de voltios A tu menta Luego revientan Tu suceso Por exceso De mi violenta el proceso Atravieso Por el camino del niño Travieso La baby rasta y gringo Nos ponen a brincar en mi fiel loco Como popcorn Nos llamó short nana Sopra pote Tu boca creció no cao con un solo toque El baby parece una palitroque El gringo cuando pase de morir se da su toque Por eso digo que no provoque Que mi c***o saque y los haga cantar a medianoche Cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo F*** eres motherfucker Eres un soplopote Y esta noche morirás como un pendejo Surprise